Este es un 2013 Ford Explorer. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Una cámara de vista trasera. Radio de satélite sin comerciales. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Pedales de conductor ajustible. Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón. Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y garantizar su prueba de manejo en la actualidad.